¡Cotillo, Cotillo! ¡Cotillo, Cotillo! ¡Cotillo, Cotillo! ¡Cotillo, Cotillo! ¡Cotillo, Cotillo! ¡Catillo, Cotillo! ¡Eso...locura! ¡Hermano, cantale el vacilón, cantale el vacilón! ¡Suera vacilón, suena mi, suena mi! ¡Y ahora las chicas! ¡Cantando conmigo el cuenco que dice así! Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Vamos a ver. Más cerca, más cerca, la quiero escuchar usted. A ver, vamos a ver. Más cerca, la quiero escuchar usted. Más cerca, la quiero escuchar usted. Que una banda me toca todo el día. Le gusta la medida y lo tiene que hacer. Ya vamos todos, vamos a vivir la vida. Más cerca de pedida. Más cerca de pedida. Se está borracha, se está borracha Se está borracha, se está borracha Ya tiene barrio y vengo a los muchachos Sigue saltando, no pares de ganar Se da bendito, que cuente mucha vida Que con el grupo paro, de vuestra vacilada Ese es el que dice el que dice el que dice Ya va a buscar afínhalbos, de vosogie thành la tierra Nadie lo va a tratar Esta borracha, esta borracha Górez otra vela y te dice borracha Esta borracha, esta borracha Esta borracha y la amacowo me gusta Borracha, esta borracha esta borracha, esta borracha, esta borracha, esta borracha, esta borracha, esta borracha, Y esta borracha, y esta borracha, y ya no se dejaron Y esta borracha, y esta borracha, y esta borracha Esta borracha, esta borracha, lo que pasa que la gente esta borracha, 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 lo que pasa que la gente esta borracha, esta borracha, esta borracha, esta borracha, esta borracha, esta borracha, esta borracha. Están cantando conmigo Yo, yo, yo ¿Qué pasa? Yo, yo, yo Eso es Las gafas Trujillo Más fuerte Yo, yo, yo Las gafas Trujillo Uy, no Esta que también está Esta que también está ¿Qué pasa? Yo sé, yo sé lo que vamos a hacer Vamos a pelar a su fancia Vamos a ver Todo el mundo mirando al escenario Mirando al escenario Mirando al escenario ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha gustado? ¿Qué ha disfrutado el niño con suya? ¿Sí o no? ¿Se acuerda de suya? ¿Sí o no? ¿A usted se acuerda de suya? ¿Le gusta a usted? Claro que sí ¿Cómo le gusta a usted? ¿Cómo le gusta? Yo, 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 caballero Caballero, venga, caballero Caballero Eres un fiel admirador de suya ¿Le gusta la suya a usted? ¡Sí! No lo dice ella No lo dice Uy, ay, ay ¿Qué se importa? Oye Chicos y chicas ¿Quieren ver a suya? ¿Sí o no? ¿Quieren ver a suya? Nosotros hemos oído a suya Claro Pero para que ella venga Tienen que llamarla Ella tiene que escuchar Porque es un poco sorda Ya han pasado los años No pasan en mano Suya está media sorda Así que todo el mundo Gritando bien fuerte a la hueá de tres Suya Así Todo el mundo Uno, dos, tres Suya Más fuerte Uno, dos, tres Suya Más fuerte porque está vieja Uno, dos, tres Suya Yuya ¿Dónde está Yuya? Estoy cambiándome la muela ¡Dios mío! A ver Pregunto yo ¿Esa va a ir a escenar Yuya? ¿Sí o no? ¡No! Reconóceme Reconóceme ¿Qué Yuya es esto? Es una Yuya De bajo presupuesto Pero hay a ti De un tema Que todo el mundo sabe Y lo va a gastar ¡Dios mío!